¡FUNCIONA! ¡FUNCIONA! ¡QUÉ JOLEN! En este vídeo chicos os enseñaré Fortnite Pero con 9,5 secretos que necesitas saber Va a ser un vídeo súper corto pero súper informativo Entre el que voy a filtrar todas las colaboraciones de Fortnite Con skins súper exclusivas que necesitarás saber para comprar Hasta el evento final Y también el 50% de la gente que disfruta mis vídeos no están suscritos O sea, 1.780.000 personas no están suscritas Así que considerad suscribiros porque siempre podéis cambiar de opinión Disfrutad del vídeo amigos No me digáis que nunca habéis pensado en matar a alguien sin que él te vea O sea, tú siendo invisibles ¿Será posible hacer esto de verdad como lo hace el vídeo o es todo un montaje? Chavales, el primer secreto es súper épico ¿Cuál es, Arta? ¡No! ¡Cómo que no! Ya puede estar contando Lo único que os digo es que necesitamos un arpón Y vais a ser totalmente invisibles Así que el primero que encuentre el arpón en el mapa gana 100 euros ¡No! ¡Lávaro, lávaro! ¿Hacemos team? ¿Cómo que hacéis team, ratas? ¡Harta que te jodan! Que sigue si 50 para ti, 50 para mí Que eso da para muchas chuches, eh ¡Sois unas ratas! Y encima se lo van a gastar en chuches ¡Hazgan muchos regalos! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí, que locura! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el arpónito! ¡El arpónito para el team! ¡Vaya rata! ¡Perdos! ¡Que sois unos perdos! ¡Perdedores! ¡Que sois unos perdedores! ¡Eso es lo que sois! ¡Perdedores! ¡Harta! ¿Dónde estáis? ¡Somos trucos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto, Harta! Tío, para ya Vale, chicos, entonces El truco va a ser el siguiente El truco bastante simple Pero a la vez Os vais a quedar invisibles Y os voy a demostrar Que los rivales No os van a ver En la pantalla de mago Y los voy a poder matar Entonces lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Harta, harta, harta Parecemos dos huevos, bro Tío, para ¡Ah! Entonces, chicos Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a agacharnos Y justamente Antes de meternos en la venda Vamos a disparar Con el arpón Justamente en plan Un segundito antes ¡Ah! He fallado A ver No, justamente Justamente Harta, harta Harta cojón rostatorio Besaos Tío, cállate Una hora después Vale, vale, vale ¡FUNCIONA! ¡FUNCIONA! Vale, chicos Saliros 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 De los topos Saliros De los topos ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Me veis? ¡Que no te veo! ¡No te veo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Oye! ¡¿Dónde vais, chavales! ¿Dónde vais? ¡Que bien, harta! ¡Hola, chicos! ¡No tengo mucho miedo! Encima lo que se puede hacer Es lo siguiente Tiramos esto ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡No me lo creo! ¡Victoria! ¡Para ya! ¡Venga, pericado! ¡A por el siguiente! Seguro que a todos Nos hubiera encantado Llevar más de 5 objetos En el inventario Por cualquier razón Y este vídeo muestra Que puede ser verdad Pero la ficción Siempre supera la realidad ¡Arta! ¿Y ahora qué tienes pensado? Pues es mucho más tocho Que el otro ¿Aún más? ¿Nunca habéis pensado En tener más de 5 objetos En el inventario? ¡Arta! Eso es imposible ¡Arta! ¿Qué te traes entre manos? Lo que necesito de vosotros Es que me traigáis una lancha O sea, una barca De típicas de Fortnite Y también un bilón de gasolina ¿Puedo confiar en vosotros? ¡Estrato hecho harta! Hombre, que sí, ¡Estrato hecho! Porque si no, te reviento la cabeza Hablando de trato hecho Ya tengo la lancha Tío, ¿qué están haciendo ahí, tío? Es que no entiendo Están haciendo estos dos trucos ¡Vamos de paseo! ¡Pip, pip, pip! ¡Ya no lo entiendo! Vale, chicos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo los bilones Creo que aquí hay, ¿no? De sobra Vale, sí, sí, chicos Tengo un bilón, perfecto Vale, chicos Una vez tengamos Todas las cosas que queremos coger Añadidas a nuestro inventario Y tenemos todos los huecos del inventario lleno Junto con el bidón Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Va a ser muy fácil Vamos a subirnos a la lancha Vamos a acercarnos un poquito A los objetos sin pasarnos Y luego vamos a ver Espera ¿Se puede más de un objeto? Eh, no lo sé Lo estoy comprobando, ¿verdad? Así Haríamos así Pararemos Y perfecto, chicos Aquí una vez Con el bidón de gasolina seleccionado Nos cambiaremos, por ejemplo Aquí mismamente Y lo que haremos Es seleccionar esto Y hacer así Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Habéis visto que han desaparecido absolutamente todo, ¿verdad? Sí Sí, dios ¡Y funciona! Vale Ahora, poneros conmigo a la lancha ¿Qué está sucediendo? Voy a llevar a un sitio bastante, bastante secreto Donde vais a flipar No estoy entendiendo nada Venir, venir, venir Que aquí os voy a presentar La habitación ultra-mega especial Que es para mí Vale Seguimos por aquí a las escaleritas Vamos a perder por el camino ¿Estás bien? Sí, sí, sí Mira, aquí está el sofá Vamos por aquí Y justamente Pues yo siempre suelto Suelo hacer este salto Y meternos justamente aquí Mira, en el baño ¿Os gusta? No sería más fácil haber ido directos aquí Vale, eh Vale Quiero que miréis mi pantalla Vale Vale, eh ¿Veis que tengo cinco objetos? ¿No? Mira, ahora acabo de abrir el inventario Vale, imaginaros que yo hago así Mira, pam Uno ¿Vale? Contar, contar cuántos objetos Es uno Los mini escudos no cuentan ¿Ok? Uno Dos Tres Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¡Yo goles! ¡Ocho objetos! Y podría haber cogido cuántos quisiérais Porque si vosotros hacéis este truco Literalmente vais a flipar Imaginaos vosotros en una partida Con todos vuestros amigos Y reventando a todas las malditas personas ¡Venga, paguito! Esto se puede hacer en partidas normales también Hombre, si estamos en partidas normales ¡Venga, la mano! ¡A tu casa! ¡Vamos! Y ahora chicos Ronda relápago de las cosas que van a salir ¡Pum! Ahora viene lo más interesante de este vídeo Ya que vamos a hacer una ronda relápago Sobre el evento de 2021 Las colaboraciones de Fortnite Las skins exclusivas que van a salir Que se han filtrado Y lo mejor de todo Los regalos del evento del 2021 Pero Arta, ¿qué es esto? Te voy a enseñar la mejor colaboración de Fortnite Para mí hasta ahora Pues empezamos Vale, mago Pues el primer pack, chicos Que van a sacar Es el pack de Marvel and Royalty Warriors Que es donde va a entrar La Pantera Negra Que es una maldita locura de skin ¡Pero está guapísima! ¿A que sí? Eso mismo digo yo También va a estar la Capitana Marvel Que es la skin más brutal de una chica que he visto Bro, o sea Este pack es la leche También tiene este bailecito Pamparin, pim, pim, pim Y por fin tenemos a un chico llamado Súper raramente Pero es Este hombre que se llama Taskmaster El máster de las tareas Yo no lo conozco muy bien Porque no soy muy fan De este tipo de cosas La verdad Vaya pole de demolición, ¿no? Y esto solamente Acaba de comentar, chicos Este pack más o menos Va a costar creo que unos 20 euros Y va a ser súper exclusivo Ya que la skin de Black Panther Es súper, súper, súper Súper mega controversial ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Te gusta, eh, Paquito? ¿Te gusta? Pues la primera skin que va a salir Se llama Blinky Es como un Un Papá Noel Por así decirlo Con luces de neón Con una chaquetita Y con unas granadas En forma de De chuches Justamente aquí Pero madre mía Está guapísima Y además Solo por 1800 pavos Yo me la voy a comprar Tal y como salga La segunda skin Que vais a ver En la tienda Es esta maldita locura Que creo que ya ha salido No, no lo sé Bro Un palo de caramelo ¿Está guapísima o qué, mago? ¿Te gusta? Que si está guapa Eso se queda solo corto La siguiente skin Yo creo que esta es la mejor Porque vas a flipar Con los estilos Que tiene esta maldita skin Es una elfa, tío Con lo que me gustan a mí Las elfas Porque esta skin Como veis, chicos Tiene tres estilos Justamente estos tres Y vais a flipar Con el segundo Y vais a flipar también Con el tercero Este es el segundo O sea, mira que locura Y finalmente tenemos Y finalmente tenemos A la chica Que es más o menos Como zombie, ¿no? Por así decirlo Bro Bro El estilo número tres Está bien fachera, ¿eh? Chicos, tenemos A la chica llamada Holy Striker Fijaros en la maldita locura De skin Esta vais a flipar Porque fijaros En esta maldita locura Tío Es que es como un rapero Por así decirlo, ¿no? Chavales Este es el pack Que va a definir el futuro ¿Te acuerdas, mago, cuando salió El año pasado El pack de hielo 2019 Que era una locura Sí, sí, que había La dama roja Que había un mundo Sí, el cuervo Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Pues este año Fijaros en qué locura es esto La primera skin Es justamente esta Que es como un terminator ¿No? Por así decirlo Que creo que es la skin de juego Después tenemos La skin de snowdrift Que es la del deriva Inclusivamente Y esto Qué guapa, ¿no? A mí me gusta también muchísimo Y yo inclusivamente Me compraría este pack ¡Loooo! Efectivamente Estoy tomado Y creo que estas skins Están a punto de salir Son una maldita locura Fijaros en este hombre Por ejemplo Que es que se mola mucho, tío Entre otras cosas, chicos Esto va a ser la lobby Del 2021 O sea, cuando sea Navidad Y todas esas cosas ¡Qué guapa! Y ahora, chicos El evento Junto con el evento, chicos Vamos a tener estas construcciones Que no sé si me acuerdo Que se parecen muchísimo A lo siguiente ¡Hala! Se parece un montonazo eso Pues la verdad es que sí Y vas a flipar con el interior Fíjate que es casi igual De donde salían los aviones ¿Te acuerdas de la temporada esa De los aviones? Pues hay el aeródromo Que es prácticamente idéntico En el evento nos van a dar Estos gestos Por ejemplo El del bui El del toro Que me gusta mucho, la verdad Este gesto es la maldita leche Porque te doy una zanahoria Y tú vas a tener que cogerla Por eso aquí sale Para interactuar ¿Cómo? ¿Una zanahoria? Tenemos el gesto del saltar La comba Que la verdad es que mola muchísimo Pues sí, está guapo, eh Ahí es la combita Y ahora sí que sí, chicos El evento va a ser el siguiente Voy a filtrarlo Así que Spoilers, spoilers Lo primero que va a entrar Es la típica bola ¡Wow! ¿Cómo es el cao? ¿Cómo es el teo eso? Hombre, chaval Y mirad lo que tengo además Es la progresión No os voy a poner en el vídeo Por ejemplo, aquí se van expandiendo Todas las chispas Y aquí bajito Tenemos el 2021 Con un trineo ¡Qué guapo está! Y por último, chicos Tenemos esta Que es la de 2021 Final, final, final ¡Dios! ¡Qué locura! Y bueno, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Nuestros tres canales están abajo En la descripción Pulsar el botón rojo Para suscribiros Utilizar el código harta 10.000 likes Y yo ahora sí que sí Me voy, amigos ¡Adiós! Y aparta, squad La diversión solamente Acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos De mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo De ayer por allá Yo me voy ahora mismo A jugar No lo sé a Minecraft O a lo que queráis Adiós ¡Gracias!